La emoción característica de esta época del año en los centros educativos fue la protagonista a principios de la semana del inicio del nuevo año escolar. En testimonios de docentes de distintos centros educativos ubicados en el Gran Santo Domingo, la asistencia de los alumnos fue calificada como excelente. En el Centro Educativo Fátima Óscar Santana, ubicado en el ensanche Espaillat, más del 75% de los alumnos asistieron acompañados de sus padres. Nosotros siempre preparamos eso con la sociedad de padres, el equipo de gestión y la junta de centro. Hacemos el llamado para que los padres estén aquí con sus niños. Los padres atendieron a llamados, una asistencia muy buena, casi 512 estudiantes estuvimos en el día de hoy aquí con nosotros, al igual que los padres estuvieron tempranito con sus niños acá. Solo un día después del inicio de la docencia comenzaron las quejas de sectores que dicen estar necesitados de un centro educativo que beneficie a los estudiantes de su comunidad. Tal es el caso de los residentes en el barrio La Esperanza del sector Los Ríos, donde está paralizada desde hace 5 años la construcción de este plantel alegadamente por un conflicto con los terrenos, lo que mantiene en un estado de total abandono la obra cuyos trabajos están avanzados en un 80%. Está paralizada por conflictos internos entre el Ministerio de Educación y los dueños del terreno, que son los castillos. ¿En qué consiste eso? Esos conflictos consisten en la falta de pago. Que ya tenemos tanto tiempo, tantos cuentos que nos han hecho, aquí han venido todos los tipos de autoridades a decirnos que ya este problema se va a resolver y todos los días hay más para atrás. Nosotros tenemos 63 mil habitantes y 90 mil entre los jardines y los ríos y solamente tenemos dos escuelas. Las madres estamos preocupadas porque esto es un peligro con las niñas y los jóvenes porque aquí vienen de toda la clase de tígueres. Esta misma semana, representantes de la Asociación Dominicana de Profesores en la seccional noroeste denunciaron que la escasez de maestros en planteles como la Escuela Puerto Isabela en Cristo Rey, inaugurada en julio del año en curso, mantiene a sus estudiantes sin acceso al pan de la enseñanza. Hay 23 secciones y solamente hay 13 maestros. Entonces, aquí faltan 10 profesores mínimos para que la docencia pueda desarrollarse con efectividad. Pero en la zona entera, en cada centro educativo, faltan más de 3 a 5 maestros en cada centro. Es un deber y un derecho que tienen nuestros estudiantes que puedan aprender completamente como deben de ser. Por favor, necesitamos que nos confunden con los maestros, maestros nombrados, no contratados. Las clases son impartidas en medio de la preocupación de representantes del sector educativo luego de que se revelara este año que solo el 2.9% de los maestros examinados dentro de la evaluación del desempeño docente del 2017 obtuvieron calificaciones de excelentes y sobresalientes. ¡Vean los salientes a ustedes! ¡Nuestro pan va a subir a los niños! Para Proceso, Escarelet Guichardo. ¡Sos primeros! ¡Sos primeros!